Periodista en Necochea, Walter, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando ahí en Necochea, que está revolucionada? Exactamente, Maxi, como vos lo decías, está revolucionado por ese hallazgo muy importante porque está la disyuntiva ahora de que posiblemente Hitler vino a la Argentina, Maxi, ¿eh? No sé exactamente, no sé a qué te referís, contame un poquito la información desde allá. Bueno, se ha encontrado lo que es posiblemente un submarino y haya venido, dicen que jerarcas alemanes en los cuales podría estar, y no se descarta, ¿no? Y tampoco se puede afirmar que no estuvo, tampoco acá en la Argentina, Hitler. Ese es el tema de este naufragio que se encontró con la gente que estaba trabajando en el lugar en Costa Bonita, a 4 kilómetros 200 de la costa de Costa Bonita, como dijimos recién, y Arenas Verdes. Esto es a metros, ustedes están viendo atrás mío la entrada a Necochea, lo que es el puerto Quequén, una entrada espectacular. La realidad es que esto no estaba en esa época, pero estuvieron cerca, desembarcaron, se encontraron huellas en la costa cuando el comisario tomó noticias por lugareños de que habría gente que había movimiento de luces a la noche, llegó el comisario para saber qué tipo de naufragio fue o qué es lo que estaba pasando. Entonces, no sé que no encontró a la gente, pero sí encontró huellas de pisadas y demás, y rodaje de un camión con carga, ¿no? Por supuesto un camión pesado, no liviano, de ese lado de la costa. Dicen, no lo podemos asegurar, pero es cierto, está la parte de la comisaría de Necochea Quequén, que fue el comisario, siguió las huellas y fue hasta una estancia muy conocida acá en Necochea, en el cual había gente rubia, esbelta, alta, con pistolas no parecidas a las que tiene la policía justamente acá, sino del tipo Luder, y ametralladoras custodiando la entrada al campo, Maxi. Bien, Walter, gracias, ya vamos a seguir esta información desde Necochea. Obviamente había toda esta información dando vuelta ahí en Necochea, más allá de qué es este submarino, quién vino en este submarino, yo he visto un documental muy bueno de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, en conjunto con la investigación que se ha hecho respecto a la muerte de Hitler, que está comprobado que efectivamente se suicidó todas las piezas dentales, hay todo un trabajo, y que fue algo que mantuvo en secreto durante mucho tiempo Stalin, porque los soviéticos tenían la información del suicidio de Hitler, ni Gran Bretaña la tenían, ni Estados Unidos la tenían, y la mantuvo durante mucho tiempo en secreto, no se sabe bien por qué, pero básicamente con la idea esta que había, muy típica en la época soviética, que la información y los secretos eran poder, pero bueno, finalmente después de la caída del muro, terminó publicándose esa información. Pero más allá de eso, esto llamaba la atención porque efectivamente... Porque hubo investigadores que encontraron un submarino que dicen que tendría coincidencias, por lo menos en sus características, con los submarinos de la Alemania nazi.